Soy el Teniente de Fragata Davis Patterson Jr. Ramírez Sosa de la Armada Bolivariana de Venezuela perteneciente al Comando Fluvial de Infantería de Marina Teniente de Navío Jacinto Muñoz en la frontera de la Parroquia del Amparo, Estado Apure ¿Por qué toma la decisión de venir hasta Colombia y pedir apoyo para su integridad y su protección? Bueno, venir a Colombia no es solamente para pedir un apoyo, integridad y protección sino sumarme a la causa porque no estoy desertando yo solamente me estoy sumando a la causa de la ayuda monetaria por el pueblo porque en Venezuela para nadie es un secreto en realidad está el pueblo pasando hambre, están pasando muchas cosas y nosotros como Fuerza Armada se han tomado varias acciones algunos muchachos en la primera ocasión sacaban videos, manifestaban pero lo que lograban era que los colocaran tras las rejas después vino otra etapa, ellos usaron las armas y con eso no lograban nada, solamente derramaban sangre de nosotros mismos abajo ya que el alto mando estaba tranquilo y ahorita pues hay una gran salida una gran salida no, un apoyo no dan una opción para apoyar al pueblo y el apoyo es sumarse a la amnistía y apoyar la ayuda humanitaria para el pueblo y por eso tomé la decisión me hubiese gustado hacer esta entrevista allá mismo en Venezuela pero eso costaría estar tras las rejas y tras las rejas no le puedo servir cambio desde aquí puedo estar apoyando ¿Hay más compañeros que quieren sumarse a esta causa? pues hay un poco de miedo hay miedo entre ellos pero sé que sí y quiero que sepa el pueblo venezolano que no es tan solo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con ellos hoy felicito a los guardias nacionales que se sumaron por esta causa los felicito de antemano espero que muchos nos sumemos porque hay que buscar un cambio a nosotros también nos afecta los que estamos abajo yo como oficial también me pega a la situación a mi familia a los compañeros, amigos y ellos son parte del pueblo ¿Usted siente temor, siente miedo de haber venido hasta Colombia y haber dejado pues allá sus hombres de haber abandonado su guarnición militar? Temor no de repente mucha lucha uno hace para llegar aquí a esta jerarquía y mucho sacrificio de estudio abandonar todo pero animado por una buena causa estoy animado 100% y seguiré en pie y espero que me den la ayuda posible de mantenerme y estar por aquí para poder seguir en pie con lo de la ayuda humanitaria con el apoyo del presidente interino Juan Guaidó que nos da una buena opción se ven las intenciones buenas con el pueblo y no soy el primero ni el último me imagino ahorita seguirán saliendo hoy ya han salido varios se suma ahora un teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela como se sumaron los guardias nacionales y aquí estoy en pie ¿Su familia? ¿Dónde quedó? ¿Qué apoyo tuviste para ellos? Bueno mi familia ellos no estaban en cuenta de esto yo les dije que iba de comisión que estaban nos encuartelados y solamente llegué para hacerlo saludé pero yo no estaba en cuenta de esta decisión que tomé me imagino que ahorita me deben de estar viendo me deben de estar viendo cuando se meten en las redes sociales les pido mil disculpas tomé esta decisión sé que voy a tardar mucho tiempo para volverlos a ver pero lo hago con una buena causa y los quiero mucho ¿Cómo hace usted para cruzar y llegar hasta Arauca? ¿Cómo hace ese planeamiento? Bueno llevaba días planificando no tomé locura de por sí incomodidades hace mucho tiempo y y de repente se me da la opción vengo para la frontera estoy acá cuando veo la situación de lo de la ayuda humanitaria el cierre de frontera no estaba muy de acuerdo y no pasé de día eso sí le digo pasé de madrugada porque era muy delicado y en mi posición también demasiado delicado y logré pasar por el por el canoa ¿Cómo espera usted ahora apoyar desde hoy al pueblo venezolano? Bueno me sumo a los demás militares que están aquí en Colombia y apoyar así sea cargar una caja de medicamento comida o lo que sea de este lado para llevarlo a Venezuela ahí estaré ¿Cómo es el trato de ustedes los militares en Venezuela? ¿Ustedes tienen la alimentación también es que hacen alimentación en la salud los medicamentos para ustedes como miembros también allá de de las fuerzas militares de ese país? Bueno en Venezuela hay que hacer en todos lados en todos los organismos eso es algo lógico en unos que en otros sectores se puede subsidiar medicamentos pero no se consigue todo lo suficiente y por eso estoy aquí porque yo puedo tener de repente el subsidio de medicamentos o alimentos y algunas ayudas por mi posición pero mi familia no no toda mi familia no todos mis compañeros no la gente del pueblo no todos los venezolanos no todos los venezolanos